Hola que tal amigos un saludo muy especial desde la ciudad de Bogotá con mucho cariño Otoniel Zapata Murillo que gusto volverles a saludar estamos iniciando el mes de octubre el mes del artista nacional y lo vamos a enfocar desde el punto de vista musical cada día del mes de octubre le vamos a dedicar unas palabras a nuestros artistas a nuestros cantantes a nuestros compositores a nuestros músicos colombianos en esta oportunidad iniciaremos con el maestro jorge villamil fallecido en el año del 2010 pero que nos dejara un gran legado de música colombiana con diferentes ritmos que ayudaron a engrandecer la música nuestra artista que fue creador de saico hace mucho tiempo y del cual fue presidente artista que nació en la finca el cedral cerca a neiva en el departamento del huila allí también se inspiró para hacer las más bellas canciones que fueron interpretadas por diferentes artistas nacionales e internacionales como el caso de garzón y collazos nuestros el maestro felipe pirela javier solís alejandro fernández y muchos otros el maestro jorge villamil egresado de la universidad javeriana como ortopedista estuvo ejerciendo también su profesión por algún tiempo en el seguro social en la ciudad de bogotá pero fue definitivamente la música quien lo conquistó y hasta el final de sus días hizo canciones realizó más de 200 canciones y fue muy exitoso en toda américa latina con congratulaciones por doquier jorge villamil un abrazo a su familia y a todos los que siguen su música con el grande amor que se le tiene a colombia y a sus géneros musicales jorge villamil homenaje para él en este primero de octubre en el mes del artista nacional en este primero de octubre en el mes del 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 mes del